La nueva novia de Flavio Briatore tiene 49 años menos que él. Así es, Benedetta Bossi, una estudiante de Derecho de la Universidad de Milán, es casi 50 años menor que el magnate italiano, quien fue director deportivo de la escudería Renault de Fórmula 1 entre los años 2002 y 2009, ganando con Fernando Alonso dos Mundiales. Según publica el medio italiano Chi, esta joven de 20 años, además de estudiar en Milán, trabaja también como modelo y habría hecho un viaje único con Briatore, desde Monte Carlo a Kenia, pasando antes por Roma. Lo cierto es que en Italia se han sorprendido por la diferencia de edad de esta pareja, pero no por todas las novias que se le asocian al bueno de Flavio. Por sus redes han pasado Naomi Campbell, Tamara Mellon, Eva Erciogova, Heidi Krum, Mary Donoghau y la modelo de Wonder Blah, Elisabetta Gregorasi. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.